Chico si ustedes quieren ser saludables en los próximos videos simplemente tienen que estar en el video dejar su hermosisimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar les puedo mandar un enorme enorme saludo así que ahora si prosigamos con el video Hey que pasen la versión de su nuevo video les traigo un nuevo video Este es con un nuevo video chicos si de una nueva noticia para Minecraft Pocket Edition 1.2 oficial Básicamente nosotros sabríamos chicos de que en los últimos días y en los últimos directos yo he hablado mucho con respecto a este tema chicos Es un tema bastante que se ha dado últimamente mucho de que hablar y es con respecto al nuevo cambio que van a realizar los desarrolladores para Minecraft Pocket Edition Básicamente nosotros sabríamos chicos de que nuestro queridísimo desarrollador Jet Bergenson el cual es un desarrollador de Minecraft de PC Ojo Minecraft de PC pero también es desarrollador de Pocket Edition Nos publica unas imágenes en las cuales nos comienza a decir de que están haciendo ciertos cambios en texturas Al principio pensábamos que eran texturas pues quizás los bloques de madera quizás la piedra Pero no chicos realmente Elul ayer el día de ayer nos publica un tweet en el cual nos pone que ya corroboró que ya cambió totalmente la textura de la obsidiana y la textura del diamante Básicamente yo no sé por qué chicos cuál fue el propósito cuál es el propósito principal de cambiar texturas Realmente a mí me molan las que están actualmente y en mis directos les he preguntado Chicos les gustan estas texturas chicos cómo les va estas texturas les mola no les mola Y realmente muchas personas me han dicho no Willy que estas texturas están horribles no me gusta la textura Eh por qué no dejaron la otra textura Realmente un 95% de gente me dice que no le gustan estas texturas Pero un 5% me dicen eh está bien este cambio una remodelación a Minecraft Pero chicos realmente era necesario una remodelación a Minecraft tan así Realmente nos publica esta imagen chicos pero nos publica otra imagen en InGur De la cual es una página para subir imágenes Y pues tenemos que ver que nos cambia el bloque de madera de Avedul Creo que se llama este bloque que le pone ciertas manchas como de sucio como de raro Pero realmente eso no es lo importante chicos Acá pues realmente es como que ah bueno está bien vale Está como pues ah pero pero en la obsidiana chicos En la obsidiana es donde muchas personas están diciendo no wey que feo Y en el diamante si nosotros le podemos hacer zoom a la imagen del diamante Los diamantes ahora se miran mucho pero mucho más cuadrados Se mira como como un efecto de cuadradez no sé como decirlo la DVD Pero realmente no me gusta absolutamente nada como se mira este efecto Es como un efecto así muy pero muy cuadrado Que realmente si podríamos ver los triángulos que están adentro dan una forma de cuadrado Y realmente yo sé que es un juego cuadrado pero realmente no me mola la idea de que cambien Ojo ojo esto también van a cambiar todas las texturas de Minecraft Pocket Edition ¿Por qué? Porque ya nos cambiaron también las texturas del bloque de ladrillo y de los calderos Ahora bien déjame tú por la parte de la sección de los comentarios ¿Te gustan estas nuevas texturas? Por mi parte eso sería todo Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Bye!